ANSES anunció el pago de las sentencias judiciales firmes. Obviamente desde ya esto es una muy buena noticia, pero es importante entender el alcance que esto tiene. Cuando hablamos de sentencias firmes, hablamos de que ya hay un largo recorrido judicial, quiere decir que ya se hizo todo el proceso, que ya está todo listo. Entonces estas personas van a cobrar, se estima, todavía no hay una fecha cierta, se estima que puede ser a partir de septiembre, que esto puede llegar a suceder, y lo importante es que las personas que tienen sentencias firmes van a empezar a cobrar su haber reajustado. El retroactivo quedará pendiente para cuando ya estén las partidas presupuestarias correspondientes, pero bueno, lo importante es que van a empezar a cobrar el haber reajustado. Esto también beneficia a otras personas, porque eventualmente a medida que vaya pasando el tiempo, ya hay personas que habiendo iniciado el camino judicial, van a empezar a obtener también sentencias y obviamente ellos se van a ver beneficiados, y se van a ver beneficiados, bueno, las personas que todavía no hayan iniciado el camino judicial, muchas veces por desconocimiento o por temor, porque bueno, he sabido que esto lleva un largo tiempo, un largo recorrido, como vengo diciendo. Entonces, bueno, eventualmente todo este universo de personas se va a ver beneficiado con esta novedad, con esta noticia. Bueno, esperamos que se cumpla, la verdad que la doctora lo dice y es con un optimismo que entusiasma. Yo tengo mis dudas, la experiencia nos indica que siempre que la ANSES ha pagado, ha pagado y bastante mal, a veces tenemos liquidaciones de sentencias de 20 millones y termina liquidando 2 millones, el jubilado no tiene tiempo, necesita de ese dinero que le pertenece por derecho, ¿no? Está bueno, supongámosle un poquito de dosis de realidad a las expectativas, ¿no? Porque a veces también entre el entusiasmo del jubilado, el anuncio, el impacto de la noticia, sobre todo emocional, para ellos que no la vienen pasando bien, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Dónde abrimos el paraguas? Lo que pasa es que, como vos bien decís, tiene su cuota de emocionalidad en la situación, porque son juicios que llevan, como decía la doctora, lleva su proceso, y es un proceso que a veces, aunque uno dice son juicios de 6 o 7 años, tenemos juicios de 12 años, donde todavía no hemos logrado que cobren, donde cobran mal, a veces el ANSES liquida un monto, ese monto hay que revisarlo de nuevo, hay que ver al contador, hay que aplicar índices de actualización, hay que estar pendiente de lo que... O sea, porque a veces viene la gente y nos dice, doctora, este mes cobré tanto, este mes cobré un millón más, ¿se entiende? O sea, hablando de liquidación, ¿no? No es de haberes corrientes. Entonces, son procesos largos, como bien sabemos y es de público conocimiento, no hay plata, entonces no sabemos dónde va a terminar con certeza la situación, porque hablamos de que si el ANSES empieza a pagar la remuneración reajustada, ¿cuándo va a pagar el retroactivo que tiene pendiente? Si, por ejemplo, yo cobraba la mínima de ley y paso a cobrar 600 mil pesos, 700 mil pesos, ¿qué va a pasar con los 700 mil pesos mes a mes y lo que vengo trayendo de cola? O sea, hay muchas preguntas, son más las incógnitas que tenemos que la respuesta real, ¿no? Y la realidad es que hemos tenido muchas consultas en estos últimos días con relación a este anuncio, de las cuales no tenemos ninguna certeza ni ninguna información precisa para dar.